Bien chicos, esta es la página 29 del texto de lenguaje, ¿ya? Entonces, este trae cuatro pasos para la estrategia de lectura y así poder interpretar el lenguaje figurado, ¿ya? Es decir, poder comprender estas frases o estas ideas que están expresadas de una forma distinta, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo para poder explicar. Este es un haiku de Tagami Kikusha, que es una poeta japonesa. Recuerden que los haikus son poemas japoneses, del género lírico japonés. Entonces, vamos a ver la primera que dice, Para mostrar la flor de tu corazón, se mece a tu alboleda de verano. Lo primero que debemos hacer es comprender el significado literal, ¿ya? Y de las palabras y expresiones que se emplean. Vamos a tratar de entender cada una de las palabras que están en este trocito. Entonces, para eso yo me hago estas preguntas. ¿Sabes qué significan todas? Hay algunas que requieras clarificar, es decir, aclarar su significado. Y para eso puedo pensar y deducir qué significa cada una o puedo ir a buscar al diccionario, ¿ya? La segunda es identificar qué palabras o expresiones no se presentan en un sentido literal y debe sí interpretar. Es decir, voy a identificar y a ver en ese pequeño texto cuáles de las expresiones que hay ahí no son literales y debo deducir su significado, ¿ya? Que puede ser que no lo entienda solamente con la lectura y con ver la que dice escrito. En este caso, vamos a tomar el mismo ejemplo. Y como dice acá, podemos reconocer que la expresión, la flor de tu corazón, que está en ese sector, ¿ya? Está en sentido figurado. ¿Por qué? Porque mi corazón, ¿cierto? No me da flores. Eso no es real. Es algo ficticio. Está en sentido figurado. Luego, voy a la tercera. Pregúntate a qué aluden estas palabras. Piensa en lo que representan y con qué se relacionan. También asócialas con otras expresiones o ideas del poema. Me voy a la número 3. Guiado por el mismo ejemplo, ¿cierto? Dice, la flor es lo que produce una planta y que se ve, es su creación más sobresaliente. El corazón, por su parte, aluda a los sentimientos. Entonces, la frase, la flor de tu corazón, puede interpretarse o yo puedo deducir o comprender que lo más bello de una persona es lo que hay dentro y quiere mostrarse a los demás. Esa es la interpretación de la frase en sentido figurado. ¿Ves? Por eso dice que aquí aluden, es decir, a qué se refieren las palabras que están escritas. Qué representarán cada una y con qué ideas se relacionan. Por lo tanto, en la frase, la flor de tu corazón, que está en sentido figurado, se trata de entender qué es la planta, qué es el corazón y de ahí yo puedo deducir a qué se refiere, como lo dice acá en el ejemplo. Luego, la número 4. Pregúntate, ¿qué quiere decir el poeta? ¿Qué idea expresa más allá de esa imagen puntual? ¿Sí? Cuatro. Seguimos en la misma frase. Interpreta otras expresiones figuradas y reflexiona sobre qué quiere decir el poema, qué sentimientos o realidad se refiere. Si ustedes miren acá, para mostrar la flor de tu corazón, ya utilizamos flor de tu corazón como una expresión en sentido figurado, porque no tiene un significado literal, ¿cierto? Porque el corazón no me da flor. Para mostrar, lo puedo realizar, ¿sí? Yo puedo observar algo y puedo mostrarle una cosa a otra persona. Se mece significa que se mueve, es un movimiento, ¿cierto? Tu arboleda de verano. Tú, es a la persona a la que se refiere, pero arboleda de verano, ¿qué significará arboleda de verano? Me servirá como otra expresión figurada, podré pensar en torno a ella, ¿cierto? Y explicar qué se refiere el poeta, qué sentimientos está hablando aquí. ¿Qué crean ustedes? ¿A quién se referirá una arboleda de verano? Y luego, voy a la parte del vocabulario en contexto. Entonces, aquí, debo seguir este mismo ejemplo, ¿cierto? Dice que encontraron los siguientes adjetivos para describir un ser o una situación. En este caso, tenemos esta imagen, de una marigüe sin una flor. Y tenemos tres adjetivos, solemne, memorable y jovial. Te preguntan si conoces esas palabras, ¿qué ideas te evocan? ¿Qué ideas se te vienen a la mente? Respondes a esas dos preguntas. Dos, si no tienes claro el significado, lo busco en el diccionario. O le puedo preguntar a mi apoderado. Y luego, selecciono los de los adjetivos anteriores, el más adecuado para describir la fotografía. ¿Cuál me servirá? ¿Solemne, memorable o jovial? Es la que tiene relación con esta foto. Y eso es lo que debo hacer en la segunda parte de la guía. Y les recuerdo que en la tercera y cuarta parte de la guía, en donde ustedes tienen que reflexionar sobre iTunes, van a ver otros de este tipo. Y van a tener que utilizar esta cuatro estrategia para responder cada una de las preguntas de la número tres. ¿Bien? Y en la número cuatro, que es formular una interpretación, también les sirve estas mismas estrategias. ¿Ya? Entonces nos vemos en el próximo video. Espero que esto les sirva. Adiós, chicos.